Hola, mi nombre es Felipe, estudié un postgrado en Strategic Relationship Marketing en George Brown College. Yo llegué a George Brown porque estaba buscando un programa de marketing con bases de datos, con práctica laboral, y estaba buscando un college que quedara en una ciudad cosmopolita como es Toronto. Estudiar en un college público en Canadá tiene muchas ventajas. Uno puede trabajar 20 horas a la semana, trabajar full time cuando uno no está estudiando, y también uno se puede quedar trabajando un año más después de graduarse. Y eso también cumple con mis expectativas de tener experiencia laboral en el exterior. Lo primero que hice para poder aplicar a George Brown fue hacer el IELTS. Lo hice dos veces, y en ninguna de las dos saqué el puntaje que necesitaba, entonces decidí hacer el UPath Program de ILSC que me exime del IELTS para poder entrar a George Brown. Entonces estudié dos meses en IELTSC y después entré directamente a George Brown si volveré a presentar el IELTS. Todo me salió muy bien, la extensión de visa fue muy fácil y George Brown me aceptó la carta de ILSC para entrar. Todas las clases están enfocadas para que los estudiantes consigan trabajo. Cada semana viene alguien de la industria a darnos una charla para networking y también para saber qué es lo que están buscando los empleadores. Para el college es muy importante que los estudiantes al graduar se consigan trabajo y ese es como su máxima, el máximo objetivo del programa y se nota. El campus de George Brown es un campus totalmente urbano. Acá tenemos gimnasio, biblioteca, career services donde nos ayudan a conseguir trabajo. Tenemos también el student association en donde hay diferentes clubes, donde podemos participar. Entonces me parece un campus muy conveniente. Las cosas no quedan muy lejos una de la otra y eso me ha gustado mucho también. Lo más duro de haber venido a Toronto es salir de la zona de confort. Digamos que en Colombia yo tenía mi rutina, mi cotidianidad, pero me he ido adaptando y cada vez me siento más cómodo en la ciudad. Hacer el proceso con Global Connection tiene muchas ventajas. Yo por ejemplo no conocía el programa de Pathway. Ellos lo conocían muy bien y también conocen muy bien los colleges. Además también cuando uno hace el proceso de admisión surgen muchas preguntas. El proceso de visa, alojamiento y demás. Y todos los asesores de Global están muy bien entrenados y me sentí muy bien acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!